Si eres de las mujeres que te da picazón al orinal, que tiene infección, que tiene mal de orina, que tiene flujo vaginal, aquí te traigo un súper remedio casero para eso. ¿Qué necesitaremos? Aquí yo tengo dos litros de agua ya hirviendo, aquí tengo el vinagre blanco, tengo un poquito de sal, tengo medio limón y tengo aquí alumbre molido. Esto es alumbre molido. Vamos a iniciar agregando a esta olla aquí, vamos a agregarle el medio limón. Ya le agregamos el medio limón, ahora le agregamos media tacita de vinagre blanco. Seguimos removiendo. Vamos a agregarle ahora media cucharadita de sal. Removemos hasta que se diluya la sal. Y ahora le agregamos media cucharadita de la piedra de alumbre. Como aquí tengo el valor de una cucharada, yo voy a introducir la mitad de mi piedra de alumbre. Ya ahí yo le agregue la mitad de mi piedra de alumbre. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este preparado? Para quitar el flujo vaginal, para quitar la picazón, para quitar el aldol. Lo que necesitaremos es coger esta olla y apagarla y sentarnos encima a coger un poquito el vapor. Tenemos que envolvernos en nuestra toalla y sentarnos un poco hasta donde podamos aguantar con la olla ya apagada. Hasta que podamos aguantar. Un ejemplo, pueden ser 10 o 15 minutos. Después de los 10 o 15 minutos, entonces nos dejamos enfriar. Y ya con eso tenemos para quitarnos el mal olor íntimo. Esto sirve para el flujo vaginal, para la comezón, para bateria, para hongo, cándida, para cualquier cosa que usted tenga por ahí. Yo no soy médico ni nada por el estilo, pero mi abuela con eso le curaba a mi mamá y a nosotras, nuestra nieta, la picazón vaginal, el flujo vaginal, con esos vapores. Tú solamente no te lo vas a tomar ni te lo vas a aplicar. Solamente te vas a sentar encima a coger ese vapor hasta donde tú lo puedas aguantar. Tú no te vas a pegar de la olla. Solamente te pone un poco encima para que el calentico te dé. Lo aguanta lo más que tú puedas. Puede ser 10, lo más 10 minutos. Sí puede aguantarle un poco más, puede ser. Pero con ese vapor es lo único para matar todo eso. El hongo cándida, la infección, el flujo, la comezón, irritación. Todo lo que tú tengas por ahí se cura con este vapor. Solamente tienes que hacerlo de esta manera, como yo te estoy diciendo. Y ya te vas a acordar de mí. Suscríbete al canal y dale me gusta al video. Y compártelo con las demás personas para que cada vez que subamos un nuevo video, YouTube te lo mande a tu tablet o a tu computadora. Y Dios me lo bendiga a todos.